Bienvenidos a una de las islas más visitadas del Caribe. Es considerada el Amsterdam del Caribe. Y es muy famosa por un trago azulito. Que a mí me encanta. Así que durante este video los vamos a llevar a unos lugares increíbles aquí en la isla de Curacao. ¡Bienvenidos a Curacao! Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos aquí en Curacao. Los vamos a llevar a caminar y recorrer esta isla hermosa que nos tiene totalmente enamorados. Para que tú también te enamores de ella. Y además de eso los vamos a llevar a un club de playa. ¡Buenísimo! Ustedes y nosotros los vamos a descubrir el día de hoy. Y salimos del puerto y tenemos restaurantes, tiendas, todo. Música en vivo, todo para que salgas súper animado. Y este centro comercial se llama Renaissance. Hay mucha gente que le gusta bajarse acá solo a comprar. Puedes bajarte del barco, hacer tus compras y regresar al barco. Pero a nosotros lo que nos encanta es pasear. La emoción de salir del puerto y ver estas casitas de colores es demasiada. O sea, esas casitas, mira las casitas que bonitas. ¡Ah, mira! ¡Qué bonitas están! Las chiquititas. Te venden de todo. Mira, hasta los vasitos de arena, los cagracoles, todos los recuerdos. Mira, la puerta está cerrando y nos metimos. ¿Y ahora qué va a pasar? Se quedaron todos ahí, no sé. Pero, ¿van a abrir el puente? Sí. ¿Y nosotros aquí adentro? ¿Y esto? No sé qué irá a pasar. Se va a mover el puente con nosotros acá. Mira, pero la gente es corriendo como loca. Se está moviendo ya. ¿Ya? ¿No siente cómo suena? Que por ahí debe venir un ferry, un barco, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como pueden ver, esto es un puente flotante. Y cuando va a pasar un barco, ¿verdad? Él está así atravesado en el río. Él se coloca de lado. Y casualmente sonó el pitico, pero no sé qué pasó. Pero la gente sigue saliendo. Y entrando, no entiendes qué fue el pitico entonces. Bueno, seguíamos aquí nosotros. Yo no quiero quedarme aquí solito. Falsa alarma con el puente. No sé qué pasó. Ahora sí. Ahora sí. Suenan los motores. Mira, ahora sí. Y nos vamos a quedar aquí, creo yo. Viendo cómo se mueve con nosotros aquí adentro. La vez pasada lo vimos desde afuera y ahora experimentarlo desde acá. Y ahí está nuestro barco. Hemos caminado bastante. Y lo que falta por recorrer. Y después de cruzar el puente, lo primero que hicimos fue sentarnos acá para que deudas a tomar su cerveza azulia porque muchos años sin probarla. Cerveza azulia. Hecha en Venezuela, ¿viste? Pero te la dan súper fría. Y vale aquí 3 dólares con 90. Y ahora estamos buscando unas letras que dicen curazao. Sí, me encanta caminar por aquí, por el centro de la ciudad. Hay muchas tiendas, muchas cosas que ver, pero hay que ir a una playa también. Y encontramos las letras. Aquí en el centro de curazao es para sentarte, tomar cafés, comer snacks y hacer bastantes compras porque hay tiendas por todos lados. Sí, es un ambiente muy europeo. De hecho, muchísimas terrazas, la gente toma cerveza, café. Tanto adultos mayores, adultos de mediana edad como nosotros y jovencitos. Imagínate caminando por curazao y nos conseguimos a una instagramer muy famosa de Orlando. ¡Uh! ¡Mira quién nos encontramos! Encantada. Mira, no la conocíamos en persona, pero sí por instagram, pero nunca la habíamos visto. Y vamos caminando así de repente. Nosotros también nos seguimos por youtube a ustedes y nunca nos habíamos visto. Imagínate. Y viven allá en Orlando, ella tiene una agencia de viajes. Yo les voy a dejar la dirección aquí abajo de sus redes sociales para que la siguen. Gracias, gracias. Un gustazo. Y seguimos caminando por aquí al centro, pero ustedes me conocen y saben que yo sin playa no me voy de acá. Y esto es tal cual un boulevard, mira, bellísimo. ¿Qué boulevard? Como el boulevard de Sabana Grande, aunque el de Sabana Grande es como un poquito más ancho. Pero yo aquí quiero comprarlo todo. Qué bonita está. Qué belleza acá. ¿Y a qué te parece esto? Eh, no sé. ¿A qué? Se me parece así como España, como Europa, ¿no? ¿Con los callejoncitos? Sí, chiquitas, las calles acá. Hay como un canal allí, ¿viste? Sí, por eso vinimos por acá. Mira, aquí tenemos una compañía de tours. Ah, mira, se llama Casper Tours. Bienvenidos. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo te llamas? Angélica. Angélica. ¿Y para dónde nos recomiendas ir? Es un buen recorrido por la isla. Salimos de esta parte. Pasamos por el mercado flotante de Venezuela que tiene su historia. De ahí pasamos al barrio de los judíos. Paramos en esta casa histórica, la guía cuenta la historia. Luego vamos a la fábrica de licores típica de Curazao. Allí nos bajamos de 10 a 15 minutos. Podemos degustar tres clases de licor típico de Curazao y si desean pueden comprarlo. Luego vamos a la Valle Española. Esta área, aparte de tener su historia, tiene una vista muy hermosa. Allí bajamos, tomamos foto, la guía cuenta la historia. Y por último vamos a las playas de Mango. Allí en esa playa es una playa muy completa. Ahí vas a encontrar restaurantes, bar y tiendas. Hay mucha diversión en esa playa. Aparte tiene unas aguas muy cristalinas y la puedes disfrutar. Serían dos horas de recorrido, dos horas de playa. ¡Qué bueno! Y mira, y lo más importante, ¿cuánto cuesta? Viene lo mejor, el mejor precio de Curazao. Solo 20 dólares por persona. ¿En serio? En serio, 20 dólares. Hacemos un recorrido de dos horas y dos horas de playa. Y no nos perdimos porque llegamos tarde. Eso, bueno, cosas de la vida. Pero Curazao está muy cerca. Está muy cerca de Latinoamérica, muy cerca de Estados Unidos. Dos horas y media en avión desde Miami. Y en cualquier momento podemos venir. Nos esperamos. Sí, vamos a venir a hacer tu tour porque de verdad suena que está buenísimo. ¿Y siempre estás acá cada vez que está el crucero o no importa si está el crucero o no? No, trabajamos más que todo con cruceros. Pasando el puente nos van a encontrar aquí siempre. Perfecto. Casper Tour. O sea, ves el letrero y preguntas por Angélica y les dice que viniste de parte de Sorito y God y te va a tratar de maravilla. Seguro que sí. Ok. Y ya nos perdimos el tour y les estoy preguntando. Ya fuimos nosotros a Mambo Beach la vez pasada y queremos llevarlos a ustedes a otra playa. ¿Qué hacemos? Pueden ir a las playas de Zanzibar que son unas playas muy atractivas. Ah, son lindas. Son lindas y también tenemos las playas de Kenepa y Bandabó. Pero esas quedan a 45 minutos de acá que también son muy lindas, cristalinas. Pueden nadar con las tortugas. Ay, qué lindo. Entonces disfruta, hay mucho para disfrutar aquí en Curaçao. Entonces vamos a Zanzibar que es la más cercana. La más cercana es Zanzibar. Ok, vamos a llevarnos para allá. Y estábamos buscando el taxi muy amablemente. Nuestros nuevos amigos se ofrecieron a traernos a la playa. Y mira quién nos encontramos allí. Ese es el tour, la van de ellos que hacen todo el paseo que Angélica mencionó en el clip anterior. Y nos los encontramos, pero ellos nos trajeron así en privado. Mira, aquí estamos. En esta van, gigante. Y ellos también alquilan esta van. Hacen el tour privado. Chao, chao. Ya, impresionados con la atención de ellos. Él es de acá de Curaçao, ella es colombiana. Pero mira, la atención, una cosa impresionante. Pero mira, este sitio al que nos trajeron, dijeron es que tienen que ir para allá para que lo muestren. Porque ellos quieren que todos ustedes vean las bellezas de Curaçao y es impresionante. Guau, Zoro, esto es una belleza. Esto es un beach club prácticamente. Estoy impresionada. Esto está bellísimo. Mira, tienen aquí ventas de ice cream, helados. Allá, mira, un barcito, un tiki bar. Qué belleza esto acá. No sé ni por dónde empezar. Guau, esto es demasiado bello. Menos mal que nos trajeron para acá. ¿Viste la diferencia de azules? Sí, sí, claro. Y es clarita. Clarita, clarita. Mira, allá está el barco. ¿Ah? Allá está el barco, míralo. Ay, mira, allá el barco. Estamos relativamente cerca. Allá está el barco. Como unas 25 minutos más o menos. Vamos a seguir explorando esto. Está demasiado bello. Te digo que Zanzibar nunca había escuchado eso, ¿no? Bellísimo. Si pueden, vengan a conocerlo. Y la entrada vale 6 dólares por persona. ¿Eso es agua de mar o es una piscina? Una piscina infinita. ¿Cómo está organizado este club? Y yo creo que es un club, hotel, pero... Se llama Papagayo Hotel. Ah, no, claro. Es que está justo al lado del Zanzibar. Mira, ahí está Papagayo. Es un resort. Es un resort. O sea, si se quieren quedar aquí en este butch club o cerquita, quédense en ese hotel. De verdad que estamos impresionados de esta belleza. Casper nos dijo, y Angélica, que aquí vienen puro holandeses. Bueno, ahora vendrán también todos los que nos siguen. Toda la gente de Zorito y Doc, claro, tienen que rentar un auto o... Pagar un taxi da por vuelta. Un taxi da por vuelta. Eso sí, tienen que cuadrar con esa persona y decirle, miren, me van a dejar ahí a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde y me pasan buscando a las 6. Claro, recuerda que si estás en crucero, tienes que estar por lo menos 45 minutos antes. Si eres de los que te encanta bucear, leí en un aviso que cuesta desde 99 dólares. Pero también tienes flyboard, jet ski, tienes todo. Inclusive tours para ir a hacer pesca. Esto está buenísimo. Viste que el color del agua es totalmente distinto a la de Aruba. Y qué cantidad de cangrejos en esa roca. Vamos a acercar la cámara para ver si se ven. Bueno, y aquí en este beach club, que además es hotel, tienes dos opciones. Además de pagar el day pass, puedes alquilar las sillas a 6 dólares cada uno o las camas por 55 dólares. Según la chica, los 50 dólares por la cama también te lo reconocen como consumo. ¿Qué quiere decir? Que tú pagas 50 y pides y cuando llegas a 50, sigues pagando por lo que consumas por encima de eso. Esto está buenísimo. Una cosa que les quiero acotar. Aquí en Curaçao casi todos hablan español, además de papiamento, inglés. Portugués. Portugués. Hablan todos los idiomas, así que no se preocupen. Bueno, los precios no son muy baratos. Pagamos ahorita por una cerveza y una Coca-Cola 0, 9 dólares. Saquen ustedes la cuenta. Pero, miren esta belleza. Esto es una cosa increíble. Pagas aquí tus 12 dólares y bueno, tienes tus dos sillas. O si no, los 50 de aquel lado. Está buenísimo. Estaba hablando ahorita con una chica holandesa y tiene 7 semanas acá y va a durar dos meses más. Se muda a vivir para acá. Prácticamente. Mira Zoro aquí en su casita. Ay. En la playa. Mira. Qué vida tan dura. La vida que lleva Zoro. Pobrecita. Esto está buenísimo. De verdad que qué emoción estar aquí. Y ustedes pensaban que no me iba a meter. Un poco difícil. Y esta piscina es gigante. Mira. Desde allá hasta aquí está Zoro. Hasta aquí. Y además de eso, hay otra de aquel lado. Pero la vista de esta piscina me encanta. Y creo que la piscina es agua salada porque tiene arena. Sí, es agua salada. Vamos a llegar hasta allá. Dale. Te sigo. A la parte más linda. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, wow. Esto sí está lindo aquí. Esto bellísimo. Miren. De verdad que esto es el paraíso. Allá abajo alquilan los jet skis. Tienes también para hacer el cuba daje o buceo. Y verás que está buenísimo atresivo. Ya probamos la primera piscina y ahora a la segunda. La piscina está bellísima. Mira eso. Y Zoro, ¿qué está haciendo? Y yo, ¿qué estoy haciendo? Trabajando. Unas sillas de extensión y ahí tienes este mar bellísimo. Y aquí, Zorito trabajando. Mira, y aquí está otro bar. Más sillas y aquí atrás como música en vivo. Y creo que hasta en la noche se prende esto, ¿ah? ¿Qué tal? Claro, de aquel lado tenemos piscina, pero aquí está la playa. ¿Y aquí atrás tienen tenis de playa? Piscina, piscina, tenis de playa. ¿Y ahora qué? La playa. Esta agua está sabrosísima. Y a lo lejos no se ve, pero miren lo clarita que está el agua. Hay bastantes rocas, hay que traerse zapaticos de playa, pero el agua de verdad que está súper sabrosa. Es muy cristalina. Yo creo que se ve menos cristalina aquí en la cámara de lo que realmente es. Y la próxima vez que vengamos quiero dar el paseo en Catamarán. ¿Qué te parece? Excelente. Pero mira, ¿pero viste el agua? ¡Wow! ¿Viste cómo se lanzan allí? Sí. ¡Wow! Claro, es un paraíso. Lo transparente es que... ¡Hondo! ¡Wow! Y el chico de acá nos hizo el favor de llamarnos un taxi y nos cobran 30 dólares hasta el centro. Si querías ir hasta el puerto, serían 40. Nosotros decidimos llegar al centro porque queremos, no sé, comprar... Tomarnos a un Blue Crossout. Queremos tomarnos algo, comprar algo, no sé. Entonces, aquí está un barcito que yo creo que podemos picar o algo así, ¿no? Claro, por supuesto, porque el taxi tarda una media hora en llegar. Y después de disfrutar unas horas espectaculares en San Cibar, tomamos el taxi hasta el centro de la ciudad. Una vez que llegamos allí, caminamos para seguir nuestra aventura. Bueno, regresamos de la playa porque tenemos que estar en el barco a las 6 y media. La salida es a las 7 y media, pero siempre nos gusta estar un tiempo antes, no vayamos a correr ningún riesgo. ¡No, señor! Imagínate que te dejen aquí. Tienes que ir a Puerto Plata. ¿Y cómo te vas de aquí hasta Puerto Plata? Sin pasaporte, todo lo tienes allá en el barco. ¿Sin ropa? Sin nada. Pero tenemos un tiempo para caminar por acá, por la ciudad. Bueno, de hecho, allí es donde hacen el mercado flotante de los venezolanos. ¿Verdad? Mucha gente viene con sus lanchitas. Desde Falcón vienen hasta acá. Y miren todos esos megayates que están allí. Súper yates. Y desde aquí el puente, Zoro nos contó que un taxista le dijo que cuando pasas por allá arriba, pues se ve Venezuela cuando está despejado, que no hay nubes. Despejado como hoy, pero nos llegamos hasta allá. Recuerdo que la última vez, desde Mambo Beach, él pasó por allí y nos dijo. Pero estaba nublado y no lo vienes. ¡Mira! ¡Vente, vente! Duchi, bon vini. Bonochi. Y aquí estamos, desde Curaçao. ¡Hola! ¡Uh! Y yo tenía las ganas de regresar en el ferry, pero acaban de cerrar el puente y abrirlo. Y el ferry solo funciona cuando no puedes atravesar el puente caminando. Y ya vamos de regreso al barco, pero bueno, no es que vamos ya, ya para el barco porque todavía nos queda bastante tiempo. Pero el puerto es súper lindo, así que ahí yo creo que nos vamos a sentar a hacer algo, a tomarnos algo. porque no hemos probado nada típico de acá de Curaçao. Si quieres quedarte aquí en Curaçao, el Renaissance, ¿cuánto cuesta? Los 219 de la noche me dice una fecha, así que puse sin planearla. Ok. También hay hoteles, me imagino que económicos, 80, 90. ¿Y el papagayo cuánto cuesta? 150 de la noche. Y no es mentira, aquí está. Te digo, muy bueno, claro, eso nada más el hotel, ahí tienes que pagar la comida, pero la comida sí es cara, ¿no? Pero de verdad que el ambiente es tan bueno que vale la pena. Y Douglas decidió comprarse algo. Ahí está, míralo, muéstraselos. Un magnet de estas, 2 dólares, y te llevas tu magnet. Después me compró una casita así como esta, a Linga la casita. Bella. Y todo esto ya es el puerto para llegar al barco. ¡Ay, qué rico huele! ¡Qué rico huele! Los conos. ¡Ah! Ah, que ya está haciendo los conos. Sí, puede ver. ¡Oh! Mira cómo huele. ¡Wow! ¡Gracias! Y antes de montarnos en el barco, nos paramos acá a tomarnos un Blue Curacao. El que pedimos se llama Paradise. Y el ambiente aquí está buenísimo. ¡Gracias! ¡Está lindo! Está fuerte, ¿viste? Se fue la música, pero qué importa, ¿de qué le ponen música? Mira, Titi me preguntó. Sabe como a chicle. A Zoro le gustó más el Electric Blue. A mí me gustó más el Blue Lagoon cuando vinimos la vez pasada. Sin embargo, no estaba malo. Estaba un poco fuerte para mi gusto. Sin embargo, yo creo que ese se llamaba Paradise. Ah, Paradise. No estoy segura. Paradise Blue. Tenía jugo de piña, ron de coco y curacao. Blue Curacao. Y Blue Curacao. Pero a mí no me van a llevar todavía el barco. No, ahorita vamos a hacer unas compras. Nos queda bastante tiempo, nos queda más de una hora. Por lo menos esto es algo personal. Si quieren tomarse una cerveza abajo, si no tienes el paquete de bebida, te pueden ahorrar un dinero. Si te tomas una o dos cervezas, son ocho dólares que vas a pagar aproximadamente. Mientras que allá arriba en el barco, te la venden casi a ocho dólares. Sin embargo... Aquí son dos por uno. Pero allá en el barco sabe distinta. Con esa vista, la música, ese barco es bellísimo. Ay, pero esto también es bello. Este es nuestro primer crucero de este año, Ale. Yo creo que vendrán muchos más. Para mí fue un éxito venir y conocer todo esto nuevo. La verdad que yo me voy feliz y enamorada de Curacao. Claro, ya chequeamos las tarjetitas y ahora sí vamos al Tiki Bar ese de allí. Vamos a ver. Estamos ya realmente dentro del puerto, desde allí hasta acá. Y mira, más bares. O sea que si tú no quieres salir de la parte del crucero, igualito vas a encontrar qué hacer. Mira, esto es lo que yo estaba buscando. Esta chiquitica. Este es lo que quiero probar. Y este. Vamos a llevarnos estos dos. ¿Cuánto cuesta esta, disculpa? Este es lo que cuesta, seis dólares. Tengo la botella media, tamaño media, por diez. Íbamos a comprar allá las botellitas y nos llamaron solito. Aquí nos encontramos a nuestros suscriptores que están con nosotros en el barco. Sí, ellos son de Ecuador. De Ecuador. De Nueva York, pero siempre, siempre los vemos a ellos que dan buenos consejos para los tours y la verdad que es bien chévere. Ay, no, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Entré a comprar las dos botellas y me dieron esta caja por 18. O sea que nos ahorramos dos dólares. Estamos lindas. Y algo que tienen que tomar en cuenta, que cuando bajen del barco, aquí mismo, miren el barco allí. Aquí están todos los renta car. Y pueden pagar como entre 80, 100 dólares todo el día. Lo único que tienen que aprovechar es despertarse bien temprano, bajar aquí como a las 8 de la mañana y luego llegar aquí como a las 5 de la tarde y perfecto. Y todavía tienen dos horas de diversión aquí abajo en el puerto. Me parece buenísimo porque nosotros pagamos 30 dólares de ida y si pagas hasta el puerto eran 40 dólares. Es decir, 80 ida y vuelta. Y si pagas unos 80 o 100 por el auto, puedes moverte mucho más y puedes visitar dos o tres lugares a la vez. Sí, de hecho nos dijeron que hay una playa 45 minutos de acá, que es la mejor de toda Curacao. Donde nada, es con tortugas. Mira, Zoro, y creo que también scooters. Las rentan, sí, porque todas son igualitas, deben ser para rentar. Ahí está el Blue Curacao, eso es lo que le gusta a ella. Es muy rico. Piña colada con Blue Curacao. Un poquito de ron de coco. Con ron de coco. Ahora voy a hacer el Blue Lagoon. Blue Lagoon. ¿Qué lleva el Blue Lagoon? Blue Lagoon tiene el Blue Curacao, margarita. ¿Blue Curacao? Voy a poner la primera, el margarita. Ok, margarita. Sí. Y después voy a poner el Blue Curacao. Después Blue Curacao. Un pequeño. Vamos a ponerle en la máquina para que quede más azul todavía. Sí. Tequila. Tequila. ¡Wow! Eso es fuerte. Para que tenga sabor. Y vodka. Para que tenga un poquito más rico el sabor. Mira, mira eso. Qué lindo es ese trago. Pero ahora sí, Blue Lagoon. Blue Lagoon. Muchas gracias. De nada, usted también. Y vamos a probarla por primera vez. Qué divino este. Sí, divino. Prueba la mía. Este está rico también. A ver, trago. Eso no es un postre. No, y este también está divino. Uf, qué divino está eso, este. Miren, y la amiga nos dice, pero ustedes ya habían venido para acá, porque yo ya vi su video. Lo vio en Facebook. Y en este bar es la segunda vez que estamos, porque si ya vieron el video anterior, también paramos acá a tomarnos el Blue Curacao. O sea, que cuando se bajen del barco, tienen aquí todas estas bebidas, además de los process que ella prepara aquí. Y antes de entrar al barco, párense a tomar otra, porque esta no la van a conseguir allá adentro. Chao, Liliana. Chao. Nos vemos la próxima vez que vengamos a Curacao. Chao. Estoy tomando el Blue Curacao todavía, mira. Combina, combina. Chao. Bueno, llegó la hora de regresar al barco, porque nos quedamos. Están recogiendo los puenticos. Es que nos quedamos hablando ahí con ella, porque ella se acordó que nosotros vinimos la vez pasada, y dijo, pero ustedes estuvieron aquí, y yo les preparé la misma bebida. Y aquí estoy con mi bebida y mi morral. ¡Uh, mi mago caribe! ¡Hola, hola! ¡Hola, miren! ¡Portugal! Ah, tú eres de Portugal. ¡Portugal! Nosotros fuimos a Portugal ahorita, hicimos unos videos allá. ¿De Lisboa? Fuimos a Lisboa y Porto. ¡Porto! Sí. Al otro sitio. Y me comí un chorizinho. ¡Y pasta de nata! Mira, chao. Pasta de nata, sí. Y hasta aquí hemos llegado con este video, y no se olviden de suscribirse, activar la campanita, y sobre todo, dejarnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura, aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!